Hola a todos, bienvenidos otra vez a Open House, contentos y felices hoy empezando a las 7 de la noche todavía con lucecita, venía emocionadísima de ver el sol, eso nos da pues como mucho optimismo para este verano, ya estamos pasando y dando otra vez la vuelta. Exacto, quería recordarles que nos pueden encontrar en nuestra programación en la portada Canadá, ahí pueden encontrar más información de nosotros y también muchos, muchos artículos súper importantes e interesantes que nos incumben a todos. Bueno, hoy tengo un invitado súper especial, muy contenta de que esté aquí, Vicente Giraldo, un compañero de equipo, un compañero de trabajo, antes que todo Vicente quiero agradecerte que estés aquí porque yo sé que no te has estado sintiendo bien y es un challenge estar aquí, mil, mil, mil gracias. Ok, no Victoria, muchísimas gracias a ti por tenerme en tu programa y pues saludos a todos los que nos están siguiendo ahorita por Facebook y por Instagram. Claro que sí, bueno, vamos al grano, contémosle a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando quién es Vicente Giraldo y por qué trabajamos juntos, que dirán y qué hacen. Exacto, bueno, Vicente Giraldo nació en Manizales el 31 de marzo, lo voy a decir el año, o sea la reserva de sumario, vivió en Manizales por 22 años, a los 22 años se mudó para Cali y allí vivió por otros 13 años y desde allí ya me mudé pues para Canadá y pues aquí estoy, estoy ejerciendo el real estate y por ese motivo soy compañero y colega aquí de Victoria. Uy, qué rico. Bueno, cuéntanos un poquito de Colombia, o sea, ¿a qué te dedicabas tú en Colombia? ¿Qué hacías tú en Colombia? Bueno, en Colombia obtuve un diploma como producción pecuaria, esto es como zootecnia, no lo ejercí, fue muy difícil, después de eso estuve trabajando mucho en la parte administrativa, también realicé mis estudios administrativos y con mi pareja montamos una compañía, era una empresa de confección, entonces nosotros nos encargábamos de confeccionar toda la parte pues de producción de una marca muy importante a nivel de Latinoamérica y pues bueno, eso era lo que hacía allá en Colombia. Excelente, mira, bueno, y o sea, ahora hablamos de pronto un poquito de ese cambio de profesión tan drástico, hablemos por ejemplo en estos momentos de todo eso que tú me cuentas de Colombia, ¿qué es lo que tú más extrañas? Bueno, básicamente y principalmente extraño a mi familia, obviamente, de Colombia que más extraño, los días festivos, no, mentira, son caos, caos, dos fines de semana, cada rato que yo hablo en mi casa, no es que es fin de semana largo, no es que es fin de semana largo y yo, eh, ya, la gente cuando trabaja, ah, ¿qué tal? Totalmente de acuerdo, entonces, no, pues bueno, si es eso, no sé, más que todo es como comida, como la comida muy básica, pues muy normal, por ejemplo, los mangos, me encanta el mango verde con sal y limón, las grosellas de Cali me encantan, ¿qué es eso? son, es una frutica verde las grosellas, ¿qué es eso? no, ¿acidas? ¿Sí? Sí, son así, son muy buenas, tienen una pepita adentro, es muy dura, pero es delicio. Pero no es como el chontaduro, no, no, es otra cosa. No, no, es totalmente diferente. Pero es como, o sea, ¿y es qué? ¿como un mango? ¿no? No, no, son así, son como una uchuva, ¿cierto? del tamaño de una uchuva, pero son verdes y, sí, son deliciosas, con limón y sal, muy ricas. No sabríamos, qué rico. Y pues el sándwich cubano. Pero que nada que ver con con agua. Pero que nada que ver con, no. Pero seguro que lo prepara el especial. No, ni con Cuba. Ni con Cuba, eso es cierto. Pero definitivamente es algo que uno extraña, ¿no? Obviamente, aunque afortunadamente aquí encontramos muchos lugares donde puede uno encontrar la comida de nosotros, pero, ay, es ese saborcito. Sí, no, es lo mismo. Es esa cosa, que yo digo que de pronto son los productos, no tanto la sazón y la forma en que los preparan, sino los productos de allá. Los productos que se encuentran. Eso es cierto. Ay, sí. Bueno, algo que de afortuna, o sea, en general extrañamos todos. Cuéntame en ese proceso de salir de Colombia y de venir a Canadá, ¿cuáles fueron esos retos más grandes que encontraste en el proceso? Bueno, lo primero fue dejar atrás todo lo que había construido por muchísimo tiempo, con muchísimo esfuerzo. Lo construí, pues, con mi pareja y con la familia, pues. Apoyándolos. Exacto, apoyándonos siempre. Fue muy difícil dejarlos atrás, dejar atrás como, pues, o sea, da como emoción, ¿no? Pero ya después uno se mentaliza y va a decir, listo, voy para otro país, para un nuevo país, voy a comenzar de nuevo, voy a comenzar de cero. Y es como un reto que vos te mentalizas a que lo tienes que superar, ¿sí? Entonces, tú llegas mentalizado y obviamente con la mente abierta pensando de que vas a salir adelante. Y obviamente, siempre pensando en que lo que iba a hacer aquí en Canadá era porque, me iba a hacer feliz. Y eso es lo que, lo que, pues, estoy haciendo en este momento, ¿no? Qué bueno. Y uno de los retos también grandes al llegar aquí a Canadá fue el idioma, evidentemente. Y todavía nos enfrentamos a este reto todos los días. No importa cuántos años llevamos, yo creo que todos los días es un reto. Exacto. Y una cosa impresionante, es difícil, pero bueno, estamos en la lucha y eso es lo importante. Estamos en el proceso todavía en el aprendizaje. Bueno, ahora sí vamos al tema de por qué decidiste ese cambio, o sea, completamente drástico. O sea, hacías cosas nada que ver con bienes raíces y llegas a Canadá y decides dedicarte a bienes raíces. Bueno, al llegar a Canadá, unos meses después, conocí a Marcela Cano y Juan Carlos Zuluaga, de su casa Tim. Yo estaba mentalizado en que iba a hacer algo también como la parte administrativa, pero los conocí a ellos y fue en un momento en el que yo estaba como vulnerable, porque habíamos acabado de llegar, no teníamos pues como... Sin rumbo. Sin rumbo, exacto. Entonces, como que, ¿qué voy a hacer en este país? Los vi a ellos, vi el proceso que ellos habían tenido, cómo estaban haciendo sus cosas, su carrera, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo, porque aparte de que ellos ya tenían su carrera definida, no les importaba ir y atender a alguien que tenía sus proyectos de comprar una vivienda, pero que, digamos, en ese momento no lo podía hacer, pero ellos estaban ahí siempre. Qué lindo eso. Entonces, eso fue lo que me gustó y me apasionó y yo dije, yo algún día quiero hacer lo que ellos hacen. Y algún día vas a ir a sentarte con alguien también que está desorientado y le vas a explicar y le vas a ayudar. Qué lindo todo eso. Sí, sí. Es eso como que me empujo a hacerlo. Bueno, y ahora que ya estás en el campo, ¿qué es lo que más te apasiona? O sea, que, por ejemplo, cuando Vicente se levanta en las mañanas, ¿qué dice? Ok, hoy me levanto, ¿qué voy a hacer hoy? Lo que más me apasiona es conocer personas. Digamos, no tengo una lista muy grande de personas que conozco aquí en Canadá, pero es el momento como en llegar y entablar esa conversación y decir lo que yo hago, cómo te puedo colaborar, hacia dónde te puedo proyectar, dónde te puedo ayudar a que cumplas tu futuro. Tu sueño. Exacto, a que cumplas tu sueño, que es tener una vivienda propia en Canadá. Eso es lo que a mí me apasiona, como ayudarle a las personas a cumplir ese sueño. Yo me imagino que cuando estás en esto, que te encuentras con las personas y te están compartiendo sus sueños y sus anhelos, yo creo que en ese momento lo que te decía, lo que ahorita compartiste cuando te conociste con Marcela y con Juan Carlos, yo creo que te ves tú ahí, en esa posición, o sea, compartiendo con alguien lo que tú quieres hacer y estás tú en el otro lado, tratando y ayudándolos y guiándolos para que ese sueño se haga realidad. Mira qué lindo eso. De alguna forma tú estás retribuyendo lo que en tu momento recibiste. Súper lindo, me parece eso. Bueno, digamos, por ejemplo, yo soy una persona que no sé quién es Vicente y por algún motivo yo estoy pidiendo referencias de Vicente. Con tres adjetivos, tres palabras que tú me digas, así describiría la gente a Vicente. ¿Qué piensas tú? Yo diría que honestidad, sinceridad y servicio. Excelente. Yo creo que importantísimas para... Creo que son las más importantes también para este trabajo, ¿no? Sí, señor. Obviamente, que puedas confiar en ti. Claro. Que estés dispuesto a ayudar a la gente en cualquier momento, importantísimo. Y el servicio, obviamente, para darles a ellos el acompañamiento desde que empiezan hasta que terminan. Importantísimo. Porque es bien. Escuchen eso. A la hora de escoger un agente importante. Muy importante. Importantísimo. Bueno, hablando otra vez de esto, hablando del equipo de su casa, o sea, pues, relativamente estás nuevo en el equipo, igual que yo, pues, pero tú estás más viejo que yo, ¿cuántos meses? Un mes. Un mes más viejo. Un mes larguito, sí. Por ejemplo, o sea, listo, cuando uno estudia y cuando uno se prepara para hacer real estate, es más bien una carrera como solo, como que eres tú solito y a este camino tú solo, pero, o sea, ¿qué te decidió a ti decir, ok, no, quisiera ser parte de un equipo? Esa es la materialidad que tienen todas las personas cuando van a iniciar en esta carrera, ¿no? De que son real estate y son solamente ellos y son sus propios jefes. Sí lo somos. Pero en realidad es que debemos de estar en un equipo porque nos complementamos y siempre vamos a estar en ese proceso de educación y aprendizaje todo el tiempo. Y además tenemos en quién apoyarnos. Y estar en real estate solo al comienzo, después de que sales de estudiar todo esto, no es fácil. No es fácil. Y es súper rico, o sea, trabajar en equipo, lo que tú dices, siempre nos estamos apoyando. Por ejemplo, somos cuatro personas, los cuatro con personalidades diferentes, que tal vez cuando tú llegas a conocerte con alguien, pues tal vez de pronto no haya mucha química contigo, pero hay química con el otro. Pero entonces estamos ahí todos de alguna forma para apoyarnos y es algo bien, bien lindo e importante. Tenemos una pregunta, Anita. Buenas noches a los dos. ¿Cómo están? Hola, Ana, bien. Bienvenidos en Línea TV en Open House. Con Victoria, rico conocer al grupo de su casa team. Todos los cuatro son grandes y es bueno que la gente los conozca y sepan ese espíritu trabajador y profesional que tienen los cuatro. Gracias. Con sus personalidades, como lo dices tú, Vicky. Tenemos una pregunta, ¿cuáles son tus metas a largo plazo, Vicente? Mis metas a largo plazo, pues eso suena como el proyecto de trabajo. Sí, como muy a largo plazo. Yo ahora estoy cumpliendo una meta que tenía hace mucho tiempo y es ser real estate y la estoy cumpliendo ahora. Creo que ahora mi mayor meta es como poderme desempeñarme como un buen real estate. De pronto ser conocido, pero pues más que ser conocido es ayudarle a las personas. Ese es como mi mayor meta en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper chévere. Bueno, sigamos conversando pues un poquito más. A ver, yo pienso algo. Por ejemplo, si tú en este momento, si Vicente Giraldo dice, ok, a mí me gustaría escribir un libro basado en todas las experiencias, en todo lo que yo he vivido en este proceso, en Colombia, en Manizales, Cali, luego decidir dejar el país y venirte aquí a empezar literalmente de cero. Porque todos empezamos de cero. Tú dices, ok, voy a escribir un libro basado en todo este proceso. ¿Tú crees que la gente lo compraría? Yo creo que sería un bestseller. Eso está súper. Y basado en qué sería ese bestseller. O sea, que tú crees que sería el, uy, el que diría a la gente, uy, no, yo voy a leer a ver qué. Yo creo que es básicamente como en todas las anécdotas que he tenido en mi vida. Y yo creo que lo escribiría más como un tipo de que cada capítulo sea una historia diferente. Como tipo cuento de los hermanos Grimm. Algo así. Uy, con brujas y todo. Con brujas y todo. Con tesoros. Sí. En fin. Pero sí, yo creo que sería algo así. Sería algo como muy donde las personas se van a sentir identificadas. Donde van a llorar, van a reír. Van a estar como en suspenso. Pero siempre van a tener como una buena conclusión. Un buen desenlace de la historia. Qué bueno. Entonces yo creo que por eso va a ser como cada capítulo una historia. No, pues súper entretenido. Bueno, me apunto, ya tiene la primera, la primera compradora. Bueno, ok, yo creo que vamos entonces a unos comerciales de nuestros patrocinadores y ya regresamos. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú aquí en Canadá? Aquí en Canadá sí, hace cuatro años. ¡Wow! Cuatro años y tres meses más o menos. ¡Buenísimo! Sí. Llegaste en una época que estaba más bien tranquilo, no mucha gente yendo y viniendo. ¿O cuando tú llegaste todavía había mucha gente? Ahí, sí, había mucha gente que estaba viniendo. ¿Verdad? Mucho, sí, mucho inmigrante, demasiado. ¡Qué rico! Pero llegué en una época que fue en enero. O sea, llegué en pleno invierno. Llegaste a lo duro. Sí. Entonces, o sea, generalmente las personas que llegan y ven el invierno dicen, odio Canadá, pero yo fui, creo que la excepción. Amo Canadá. Amo Canadá por el invierno. Me encanta ver nevar, pues nosotros en Colombia no tenemos ese espectáculo. Entonces, aquí obviamente se disfruta seis meses. Sí. Me hiciste acordar de un chiste de alguien que le preguntó, que vino de, estaba paseando en Canadá y le preguntan que cómo era el, cómo fue el verano o algo así, que si era muy caliente. Y le dice, yo no sé, yo solo estuve once meses. O sea, que literalmente no le tocó absolutamente nada de verano que empezar. Bueno, cuando tú decides salir de Colombia, ¿qué te hizo pensar en Canadá? ¿Por qué no otro país del mundo? ¿Qué te llamó la atención de Canadá o qué fue lo que te movió venirte acá? Yo nunca tuve entre mis planes venir a Canadá y vivir acá. Fue más como una cuestión de oportunidades, como debemos de salir de Colombia hacia dónde vamos. Entonces, mi pareja pues tiene la tía viviendo acá y pues obviamente sabemos de que eso es una puerta y un camino que ya está labrado. Entonces, obviamente debimos aprovechar la oportunidad y Canadá fue obviamente la primera y la única opción. Y no te ha decepcionado por ningún motivo. Para nada. Amo Canadá. Amo Canadá. El clima, los matices, todas las seasons. Es que es súper rico. Mira, yo me pongo a pensar. Yo digo, o sea, yo hubiera sido canadiense. Yo creo que yo no amaría tanto canadiense. A mí me encanta canadiense. Yo desde que llegué aquí, yo era como que me hubieran roto el cordón umbilical con Colombia. Y me encanta canadiense. Y la parte de las estaciones es súper rico porque no hay monotonía. O sea, siempre estás como en eso de que el cambio, de que ahora esto, de que lo otro. Mientras que venimos de países donde simplemente todo el tiempo es igual. Solamente sol y llueve. Y ya, no hay mayor cambio. Pero es súper rico. Sí, felices aquí en todo caso. Bueno, hablando del clima, pues dijiste que te encantan todos los climas. Sí, me encantan todos. Pero alguna... Amo el invierno, sí. ¿Te gusta más? Amo el invierno, sí. Bueno, y en el invierno, ¿qué es? ¿Que practicas deportes de invierno o simplemente ver nevar? Dormir. Eso es el deporte. Espíritu veoso. No, sí, algo así, no mentiras. Pero sí, me encanta mucho nevar, salir a caminar. No he esquiado, me gustaría, no he tenido la oportunidad. Entonces, si alguien me va a invitar, por favor. Claro que sí. Entonces, sí, es como algo como snowboard o algo así. Ni siquiera he conocido todavía Blue Mountain. ¿Cómo así? Por Dios, tenemos que ir. No, pues ya qué, ya se acabó esto. No, ya no podemos. Ya no. Ya es invierno. Ay, Dios, se acabó. No, pero mira que este invierno, pero este invierno no estuvo mal. No, no, estuvo tampoco. O sea, de verdad, es que estuvo súper suave. Solo que como tres días nevando y eso que una bobadita y ya. Pero bueno, para el próximo sí tenemos que hacer. Bueno, yo tampoco soy de esquiar ni de muchos deportes, pero Blue Mountain sí me gusta mucho. Es súper lindo. Es como estar en otro, en otro mundo. En otro mundo. Es súper lindo. Muy, como muy europeo, algo así. ¿De qué te ríes tanto, Anita? Cuéntanos el chiste. Cuéntanos el chiste. Estamos diciendo acá detrás de cámaras que tú dices eso de que el invierno es todo buenísimo porque me imagino que no eres mucho de manejar, ¿o sí? Pues sí manejo, pero cuando está... Bueno, ya no me están diciendo que no mucho. Pero cuando cae nieve, sí, sí, me estreso un poquito, pero tengo llantas de invierno que me ha dado mucha seguridad, mucha seguridad me ha dado porque antes, mejor dicho, llego a la casa así, pero no, este ha estado bueno. Ya le dices, ya a tu esposo le dicen llantas de invierno. Escarada. Eres el que conduce, el que te lleva sana y salva los lugares. No, pero no, pero en realidad sí no, no ha caído mucha nieve. No ha caído muchísima, muchísima nieve. Bueno, Vicente, digamos que en estos momentos hay alguna persona que nos está viendo y que dice, bueno, no sé, de pronto me gustaría meterme en el mundo del real estate, si valdrá la pena o qué, tú qué piensas, qué le dirías a esas personas que de pronto están escuchándonos y de pronto están pensando en hacer algo diferente. Ok, desde mi perspectiva vale la pena hacerlo, háganlo. Estudien, tomen los módulos, ahora está cambiando un poco la manera en cómo se... Ahora, hasta noviembre, creo que están en Eloria. Hasta noviembre están en Eloria. Y ya después cambian a Humber College. Entonces, no sé, averigüen bien cómo está funcionando ahora, pero háganlo, trácense una meta de un determinado tiempo para que saquen su licencia. Después de eso, les diría que se unan a un team. Es súper esencial. Es un apoyo grandísimo. Sí, no lo hagan solos, háganlo con un team. Como lo dije anteriormente, es donde ustedes van a tener el apoyo, van a estar aprendiendo todo el tiempo y pues además también van a pasar bueno. Seguro que sí. Pues sí, hablando de pasar bueno, acabaste de llegar de Las Vegas. Bueno, sí, pero no, bueno, sí, acabamos de llegar de Las Vegas. Porque estábamos en trabajo-paseo. Sí, pero más trabajo estuvimos en la convención de RIMAX, Art for 2020. Estuvimos Marcela, Juan Carlos y yo. Victoria se quedó. Victoria se quedó atendiendo. Victoria se quedó en Toronto. Atendiendo el local. Sí, cuidando la casa. Cuidando la casa. Estuvimos con muchas conferencias, aprendiendo muchas cosas nuevas con respecto al Real Estate. Llegan apps nuevas para los agentes, para prestarles un mejor servicio a ustedes. Y pues Marcela y Juan Carlos obviamente recibieron premios como 100%. Excelentes. Sí, sellers, todo eso. Excelentes. Y pues obviamente tuvimos también un espacio para visitar un poco el Cañón del Colorado, que fue espectacular. Me imagino, un sueño. Sí. Y bueno, pues volvimos. Fue solamente una semanita. Pues qué más. ¿Cuánto te querías quedar? Sí. Pero muy rico. Yo digo que son experiencias muy buenas y de todas formas de todo este tipo de convenciones y cosas se aprende muchísimo. Aparte que están interactuando con agentes de todo el mundo. Con muchísimas gentes de todo el mundo. Había gente de dónde? ¿Solo Estados Unidos? ¿Canada? No, había gente de todo el mundo. Había de México, de Costa Rica, de Chile, de China, Japón. Mira, yo apenas me enteró hace poco que hay RIMAX en Colombia también. En RIMAX, sí. En Colombia sí está RIMAX. Sí, hace mucho tiempo yo no sabía. Creo que no es tan fuerte porque vos sabes que en nuestros países siempre es esto, el real estate es como más informal. Más informal. Entonces, que perencejita le vendría perencejito y punto. Sí, entonces no se usa mucho una gente en Colombia, pero pues sí está empezando como a tomar furo. Hasta Century también está ahí. Century también es más conocida. Mira, increíble, nos estamos modernizando, eso está pues muy interesante. Exacto. Bueno, hablemos de pronto de proyectos. ¿Qué proyectos tiene Vicente para este año? Bueno, en este momento, aparte del real estate y estar obviamente en este tipo, en el equipo de su casa, Tim, tengo varios proyectos que se van a enterar más adelante. Pues no les puedo decir a vos porque pues a vos se están como cocinando y pues tienen que ver, pues están muy relacionados con real estate. Qué bueno, súper. Entonces, ahí vamos. Súper rico. Muy buenos proyectos. Me alegro muchísimo pues todo eso y ojalá y que te vaya muy bien en todo lo que emprendas. Muchísimas gracias. Y que todo se dé como debe ser. Bueno, vamos entonces a otros comerciales y ya regresamos en minuticos con la última parte de nuestro programa. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola y estamos de regreso. Antes de que sigamos conversando con Vicente, quería hacer tres invitaciones que tenemos. Ya las habíamos mencionado la semana pasada, pero los vamos a recordar esta vez. El curso de maquillaje, el 28 de marzo, es un sábado a las 2 de la tarde aquí en el estudio. La inscripción es 50 dólares y reciben un producto cosmético de la marca Tonos. También va a haber una gran venta de lámparas de sal, atrapas sueños, abre caminos... Ay, eso suena como la casa de Lequeco. ¿De Lequeco? ¿Qué es la casa de Lequeco? Mentira, estoy molestando. Es una cosa que... Sí, claro. En Colombia. Con la gorda Fabiola. No. Perdón, no, no. Me sonó chistoso, pero no muy interesante. Las lámparas de sal, atrapas sueños, abre caminos. El domingo... El domingo 15 de marzo, en Bond Mills, en el almacén Saje. Bueno, a las 11 y media, de 11 y media a 5, y habrá muchos precios especiales. Así que nos vemos todos allá. También quería recordarles el chocolate colombiano, el 29 de marzo, en el local de Luna, que queda en Toronto, ¿cierto? Sí. Bueno, Anita, tenías unas preguntas. Sí, sí. Quiero preguntarle a Vicente, ¿cómo nace esta pasión por el real estate? ¿Cómo te lanzas a este mundo del mercado de la propiedad raíz y todo esto? Pienso que muchos... Es interesante porque muchas personas, aunque les gusten las ventas, de pronto dicen, no sé si lo mismo es el real estate. Es un poco difícil. O es vender el queco, como dice el queco se llama. Hay muchísimos mercados y de pronto la gente no sabe por qué personas como tú o como Victoria les gusta esta parte del real estate. Bueno, básicamente el real estate, más que ventas, es un servicio que tú estás prestando. La única venta que tú tienes que hacer es a ti mismo como agente hacia... Prestando un servicio. Exacto, como prestando un servicio. Lo que más me apasiona es dar este servicio como desde que están consiguiendo su agente para vender la propiedad o para comprar, perdón, o para hacer el listing. Todo este proceso que conlleva en papeleos, abogados, en... Todas las personas que están involucradas. Exacto. Porque es un conjunto, inspecciones de todo, muchas cosas que están involucradas. Y llegar hasta ese punto donde ya las personas tienen su casa y simplemente entregarles a que estar allá de su casa. Sí. A que estar allá de su sueño. Es como que... Es una satisfacción grande. No, no es como si estuviesen comprando... Como si estuviese comprando mi casa. Uno mismo. Sí. Mira que hace poco con una persona que compró casa, cuando ahora pues como te mencionaba yo de las múltiples ofertas, cuando aceptaron la oferta, no, pues como que no hubiéramos ganado la lotería. Mira, llamé yo y le decía ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! O sea, como que fuera mía. Bueno, se mete uno tanto y se conecta tanto con las personas que de verdad uno disfruta todo ese proceso y la alegría y la emoción de conseguir lo que querían. Es que ustedes mismos lo dijeron, no es una venta, sino que son lo que es construir sueños. Sueños. Construir realidades para esas personas que están empezando, unos apenas están empezando en jugar, recién casados. Otros ya llevan muchos años con sus hijos, hasta con perros, con gatos y de todo. Sí. Pero es ese hogar, es construir ese hogar que... Aparte de que pues es una inversión grande y nada más gratificante que uno decir, ok, te acompañé, como dice Vicente, en todo el proceso. En todo el proceso. Del principio al fin. Entonces que la persona sienta esa seguridad porque no es un secreto para nosotros pues que estamos... Aunque mucha gente maneja el idioma, pero de todas formas hay... Hay partecitas que queda uno como que bla, 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 bla. Y esa partecita bla, 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 posiblemente sea la más importante. Entonces es muy importante eso, que haya una persona honesta que te esté guiando, que te esté explicando. Mira, esto que vas a firmar aquí es esto y esto y las consecuencias de firmar esto es esto y esto. Yo creo que es bien, bien importante. Vicente, cuéntanos un poquito cuál es tu motivación del día a día. Mi familia, mi pareja, estar, poder tener como mi carrera y poder con eso obviamente estar con ellos. Tu vida de familia. Exacto, mi vida de familia. El real estate, aunque eres tu propio jefe, no te garantiza que vas a tener días libres. Es más duro. Entonces, exacto, es mucho más duro. Entonces, si quieres ser real estate, olvídate de fines de semana y festivos. Bueno, en festivos uno ya se olvida acá. Ya no existen. Ya no existen. Pero sí es como tener más en cuenta y valorar cada momento que tienes con tu familia y que compartes con ellos. Sí. Entonces, mi familia es lo que me mueve hacia real estate. Claro, y las metas que uno tiene, nada menos, pues ahora empezando el año, nos sentábamos pensando precisamente cuál era la meta de nosotros a este año. Y pues, o sea, la meta se plantea en números, ¿cierto? Pero entonces ya eso te da una pauta saber qué debes hacer, cómo lo debes hacer para llegar a esa meta. Y lo que dice Vicente, o sea, sí es una combinación entre familia, entre prioridades, entre cosas, pero también es muy gratificante porque muchas veces, o sea, siempre y cuando tú manejes tu tiempo bien, de alguna forma le da uno forma de ajustar el tiempo a eventos, actividades con la familia. Sí, es algo bien hecho. Lo real es que yo, algo que yo admiro muchísimo de personas como ustedes que son tan trabajadores, es el emprendimiento que tienen que tener, porque así como dice Vicente, ustedes venden ustedes mismos, entonces tienen que ser personas muy emprendedoras. Vicente, cuéntanos un poquito de qué debe tener una persona emprendedora, aparte de venderse como lo hacen ustedes, de ser siempre activos, qué otras características le puedes dar a una persona que sea bien emprendedora. Básicamente hay que ser como tener el foco encendido y saber hacia dónde va y trazarse una meta y cuando te trazas esa meta, tratar de cumplirla y tener, como todos los puntos, seguir teniendo como un checklist, ¿sí? Como está bien, esto está hecho, esto está hasta llegar a su objetivo. Una vez lo logras, debes de trazarte otro objetivo mucho más amplio, porque ya sabes que lo puedes lograr. Entonces, es lo mismo, siempre seguir adelante, siempre traer ideas nuevas y, no sé, y siempre como contar con la opinión de las personas que te rodean, que eso es muy importante también. Y es muy emocionante, o sea, como dice Vicente, o sea, siempre estar extendiendo y agrandando esa meta porque es lo que te mantiene moviendo. Es ese reto que tú tienes de que siempre, ok, algo más, algo más, algo más. Y capacitándose uno todos los días. No creas que, por ejemplo, aunque ya hayamos pasado los exámenes que uno, o sea, legalmente requiere para poder tener su licencia, de todas formas es una capacitación continua. Mira ahora todo lo que pasa con las leyes, que salen cosas nuevas, muchas cosas importantes. Y aunque tú lleves a un tiempo trabajando, hay veces pasan cosas que uno dice, uy, yo no sabía eso. Entonces, es muy importante y es una de las ventajas de pertenecer a un grupo como el que hacemos parte porque todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, Vicente, lo mantenemos locos con Vicente, ¿cómo hago esto en el computador, Vicente? ¿Cómo hago esto? Digamos que soy el millennial del grupo. Sí, el cool. Pero bueno, ¿me entiendes? O sea, de alguna forma se complementa a uno y eso es lo rico y lo enriquecedor de hacer parte de un equipo. Sí. Bueno, hoy como estamos conociendo a parte del team de su casa, team a los cuatro, que bueno, solo tenemos a dos, que son ustedes dos grandes representantes de su casa, que los llamamos muchísimo en Dos en Línea TV. Vicente, cuéntanos un poco sobre los errores que tú has tenido anteriormente en la vida, que hablando profesionalmente, ¿no? Que de pronto hayas aprendido y que hoy en día en esta área de Real Estate dices, ok, aprendí de esto y entonces lo estoy mejorando e implementando ahorita en este mundo en el que ando hoy en día. Bueno, algunos, y yo creo que el error más grande es confiar. O sea, lamentablemente no se puede confiar en los demás de gran manera, ¿no? Yo creo que parte de esa confianza que me tenía en tal momento, pues, creo que ayudó a que sucedieran ciertas cosas en el momento en el que estábamos con nuestra empresa. Y sí, o sea, alguien abusó de confianza, no sé qué, bueno, en fin, esa ya es otra historia que también va a ir en el libro. Y creo que es eso, es como la confianza, el error como más grande que uno puede tener, es como confiar muchísimo en las personas. De pronto yo pienso que es más como mezclar la parte emocional y sentimental con los negocios. De pronto hay veces mucho corazón, pero hay que ser de pronto un poquito claros. Yo creo que ese error lo hemos cometido todos. Pero también es como a veces el afán de uno querer llegar a cumplir esa meta y de pronto uno se ciega. Y uno simplemente quiere llegar a esa meta como sea y entonces ya de pronto, ah, bueno, está bien, no voy a hacer por ese lado porque me dijeron que era bien. Pero no. Sí, es cierto. Piénselo muy bien. Muchas cosas que aprender, sí. Vamos a darle un saludito a las personas que nos están viendo. Laura dice que son los mejores. Ay, qué linda. Hola, Laura. A Gloria Elena González, Laura nos dice que la constancia también es súper importante. Sí, de acuerdo. Porque nos dice, hola, ese cambio de horario nos tiene despistados. Sí, ya se está oscureciendo. Ya se está oscureciendo acá, pero cuando llegaste estaba precioso. Y esos dos días han sido muy lindos, aunque mañana están anunciando nieve nuevamente. No, no puede ser. Eso es una cosa que no puede decir, Vicente. Pero cómo es esto. O sea, que si no cae nieve. Pero fue porque lo leí. Pero fue porque lo leí. ¿Estás segura que era de 10 años? Ya te voy a ponerte allá. Vicente, de pronto era el año pasado. Ay, Dios. Tenemos también a Martín de Narváez con su programa Consultorio de Inmigración todos los lunes a las 7 de la noche. Hola, Martín. ¿Qué tal, Martín? Súper, súper, súper importante. Datos muy importantes. Sí, señora. Martín cada lunes. Santi nos dice, ¿cómo puedo pertenecer al grupo de su casa team? ¿Tú qué dices? No, no sé, Santi. Tienes ya tu licencia. No sé en qué situación te encuentras. Pues si ya tienes tu licencia. Solamente comunícate con su casa team. Solo comunícate con su casa team. Y estoy segura de que... ¿Y cuáles son los datos de su casa team? ¿El número telefónico o con cualquiera de ustedes? Con cualquiera de nosotros. Con cualquiera de nosotros, sí. Está bien. O también se puede ingresar a la página www.sucasateam.ca o también puede estar... Nos puede buscar en Instagram como arroba su casa team o en Facebook también arroba su casa team. O igual comunicarse con nosotros. A Vicente lo pueden ubicar en el... 647-760-0722. O Victoria en el 647-878-1911. Y seguro podemos ayudarte, guiarte, dependiendo en qué situación, en qué momento del proceso te encuentras. Bueno, Santi, ya sabes, si ya tienes tu licencia, te puedes comunicar con los números que aparecen en pantalla en este momento. Que es el 647-878-1911. Que son los de Victoria Morales. Y ya Vicente nos dio sus daticos también. A ver, tenemos también a Fila Quiroga, dice, los felicito. Súper interesante para Fila, que un abrazo gigante también para ella. Qué linda, gracias. Muchas gracias, Fila. Vicente, ¿qué características personales te hacen así súper motivado en lo que tú haces? Súper único. Y bueno, sí, que la gente diga, voy a llamar a Vicente porque me gustan las características que él tiene. Y que yo sé que voy a conseguir la casa que yo quiero y deseo, ¿no? Bueno, la constancia es como lo básico y la perseverancia también. Me gusta mucho estar, tener siempre varios, varias opciones para presentarles a mis clientes. Creo que el servicio siempre voy a estar ahí 24-7 para todas las personas cuando lo necesitan. Nada, siempre voy a estar ahí para ustedes. Yo creo que es mi servicio. Y que más que la tranquilidad y la paz, ¿qué inspira? O sea, es súper tranquilo, es súper calmado, o sea, que no hay pánico. Sí, no hay pánico. No hay pánico, o sea, todo tiene una solución. Sí, eso sí es bien. Y eso que los caleños son más bien como alborotados, son más... Pero yo soy de Manizales. Ah, ya por eso. Vivió en Cali 13 años. Viví en Cali 13 años y comí mucha grosella. Pero no, sí, soy de Manizales. No te vas a decir porque los caleños son más... Sí, más aceleraditos, más... Bueno, por todo, se puede ser la palabra, ¿no? Manizales, mami, mi magia es Manizalita. Ah, mira. Ahí está. Ahí se puede entender. Ahí está el ruto de una gran Manizalita. ¿Son que son más tranquilos? ¿O qué? Sí, somos más tranquilos. Somos más tranquilos, más hogareños. Y nada, pues nos gusta el café. Ah, sí, obviamente. Demasiado. Obviamente. La pregunta, esa pregunta va para los dos. Yo me tomé la palabra, Victoria. No importa. Qué pena. No, súper rico. Súper rico porque estás matando, ¿cómo es que? Dos pájaros de un tiro. Sí, sí. Los entrevistó a los dos. Pero bueno, les recuerdo, estamos en Open House. Sí, sí. En el programa de Victoria Morales. Y no que Ana Vallejo, que está en la cámara, se tomó la palabra y el micrófono. Pero la pregunta va para los dos. En el mercado en que están ustedes, que conocen tanta gente, tienen que ver tantas características y tantas personalidades y tantos países, ¿no? Porque son muchísimas las culturas con las que ustedes tienen que ver. ¿Qué han aprendido de la gente? ¿Qué se llevan? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Y que digan, con esto me quedo. Empecemos con Vicente. Para mí, lo más importante es la persona como tal. O sea, lo que puedo compartir con ellas en ese momento y el servicio que les puedo brindar. Todas las personas son muy diferentes. Y en esta carrera, obviamente, como tú lo dijiste, conocemos a personas de muchísimas partes del mundo. Y obviamente debemos de tratarlas de acuerdo a su cultura, porque no todos son iguales, ¿no? Y yo creo que es eso, como el aprendizaje que uno tiene de ellos y el intercambio cultural. Súper, Charity. Mira, o sea, nos ayuda mucho, digamos, la parte de tolerancia. Obviamente, diferentes culturas completamente diferentes a la de nosotros. Entonces, que nos da esa oportunidad de aprender muchísimo. También identificar que todos tenemos los mismos sueños, independiente de que vengamos de cualquier parte del mundo. Todos vamos para el mismo lado. Entonces, es muy importante eso. Y, pues, nada, aportar lo que nosotros tenemos para ellos. Igual, de la misma forma aprendemos nosotros de las diferentes culturas. Súper enriquecedor. Es que tenemos que agradecer que estamos en un país donde hay... Maravilloso. Multicultural. Todo. Me encanta. Mucho. Bueno, mira, mi esposo es mexicano y a mí me aprende muchísimo. Y más de la parte donde es el amor que es completamente diferente a México. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí, por todo, la comida, el acento, el clima. Entonces, es bonito aprender y conocer todo eso. Y volvemos al tema, ¿no? De que es sacar las cosas buenas de cada cultura y de cada persona. Mira, inclusive muchas veces, aunque no estés teniendo el contacto directo, el mero hecho de tú, digamos, cuando estás mostrándole algo a un cliente, tú llegar a una propiedad, o sea, abrir las puertas de esa casa y tú entrar como a esa intimidad de la persona que vive ahí. Y te encuentras con ambientes completamente diferentes a los que nosotros, digamos, estamos acostumbrados. Pero entonces uno aprende mucho, o sea, cómo la otra gente vive, o sea, las prioridades que, o sea, la prioridad que tiene cada cultura en cómo manejar su hogar. Es súper rico. Y pues yo digo que es una oportunidad que no todo el mundo tiene porque, pues, obviamente no a todo el mundo le están abriendo las puertas de su casa para entrar. O sea, entonces es bien, bien interesante. Y ustedes como colombianos, ¿qué les deja a la gente? ¿Qué les dejan a la gente? Porque el colombiano es muy alegre, muy querido, muy, siempre muy abierto. Y eso lo han recibido de otras personas, de otras culturas que nos dicen que nosotros vendemos una loca preñada, como se dice. Precisamente con la sonrisa y con la personalidad que tenemos. Entonces, ¿ustedes qué le dejan también? Mira, yo pienso que qué transmite uno a ese cliente, obviamente manteniendo el respeto y pues obviamente sin cruzar. Líneas que no debes. Yo creo que es la persona sentirse como acogida, sentir de que eres importante, de que esta persona de verdad está trabajando para ti y está preocupada por lo que tú quieres, por lo que estás buscando. Yo creo que es importante, es esa calidad humana que tenemos los colombianos que obviamente se transmite en cualquier tipo de relación. Y también que la seguridad que uno les brinda a ellos en el momento, porque obviamente sabemos de que la compra o la venta de una casa es una transacción grande y es algo significativo para tu vida. Entonces, debemos ser como esas personas, aunque somos alegres, también mostrarles mucha seguridad en el proceso que están realizando. Entonces, yo creo que eso es lo que le podemos vender a ellos como colombianos. Sí, la seguridad muy importante, porque estamos haciendo un negocio de prácticamente no puede ser el negocio. Es que eso no dice, es una de las inversiones más grandes. O sea, es que no estás comprando un par de zapatos. O sea, es algo grande y que obviamente quieres tener todo claro y no cometer errores, porque pues lastimosamente, como te decía, yo creo que lo que más aquí los errores se lastimosamente se pagan con dinero. Y se puede perder mucho, mucho dinero en un mal negocio. Si de pronto no se escoge el real estate que es o la compañía, como es de ese caso. Y no creas que no, mira, se da uno cuenta, inclusive cuando tú estás, porque el primer contacto, o sea, tú no te conoces con el vendedor de la casa o con el comprador de la casa. Las personas que están lidiando son los dos agentes. Y créeme que es importantísimo quien te está representando, porque es que es, o sea, es la persona que o va a ser posible que ese negocio se cierre o literalmente va a cerrar las puertas a todo. Porque hay gente supremamente grosera, supremamente con una actitud que desde que llegan como que, uy, bloquean, bloquean, o sea, están en otra tónica. Pero es importante, o sea, ante todo la amabilidad, el respeto, o sea, tratar de conseguir que ese negocio se realice. Entonces es importantísimo encontrar, obviamente, y que tú también te identifiques con ese agente. Bueno, ahorita que estamos hablando de que se puede perder muchísimo dinero en el momento de hacer un mal negocio, es real, ¿no? Cuando se habla del real estate o también cuando se está hablando del mortgage, cómo uno puede adquirir el mortgage de una vez hago la cuña y la propaganda. Quiero que sepan que nosotros estamos trabajando con el grupo de Tower Group Financial Services. Entonces, y precisamente nos estamos enfocando en todo lo que son los, el mortgage y todo lo que es financieramente hablando. Entonces, ya saben que pueden comunicarse con nosotros acá, o sea, el IATV, al 647-869-4112, que estamos trabajando también de la mano con su casa team, ¿no? Claro, gracias a usted de su casa team. Bueno, cuéntenos también un poquito sobre, porque nosotros hemos visto en varias oportunidades afuera colaborándole a la comunidad en diferentes eventos, han estado supremamente activos, sobre todo Juan Carlos y Marcela, pues que son la cara de su casa team, fueron los que empezaron con su casa team. Los hemos visto en muchos videos dando tips de cómo, de todo lo que tenga que ver con el mercado del real estate. Entonces, ¿qué proyectos tienen, qué eventos van a cubrir en este año? ¿Tienen alguna agenda ya estipulada? Sí, ya estamos. Este jueves, ya ha pasado mañana, vamos para London, a ver a Alejandra Escarate. Sí, estamos patrocinando en este momento el evento con Alejandra Escarate en London, que va a ser este 12 de marzo, a las 8 p.m. Allá nos vemos, sin falta. Allá vamos a estar los cuatro, obviamente si tienen alguna pregunta o simplemente si quieren agendar alguna cita con nosotros, háganlo, siempre estamos abiertos para atenderlos, y yo creo que esa va a ser la oportunidad. Súper, van a ver rifas, van a ver muchas cosas, acompáñenos, la van a pasar súper rico. También tenemos otro evento que va a ser con Poncho Zuleta, Poncho Zuleta, exacto, los hermanos Zuleta que va a ser en junio. Es en junio, junio, julio, algo así, en el verano ya. ¿Aquí en Toronto? En London. En London también. Epa, me están yendo para London y acá. Estamos abriendo el mercado. Abriendo el mercado, sí. Bueno, ya saben que si van a hacer algo por acá más cerquita para regalar tickets. Pero igual, London está aquí, aquí estamos, a una hora y algo. A una hora, salimos con London. Y es súper lindo, tienes que ir. Mira, inclusive el jueves el plan es irnos temprano porque queremos ir a dar una vueltecita, o sea, conoce porque es que es bien lindo. Y hay bastantes proyectos, bastantes cosas para hacer en London y también inversión. Claro. Un saludito para Janet Velázquez que nos está viendo y Jorge dice, los colombianos somos humanos y respetuosos. Sí, señor. Así es. Así es. Quiero aprovechar para dar un otro mensajito sobre la campaña que estamos llevando con la 12 Línea TV y la marca de maquillaje Tonos. Es una campaña para las mujeres que viven en los shelters por maltrato. Y estamos recogiendo toallas higiénicas, que son las mismas toallas sanitarias, papel higiénico, paños húmedos, desodorantes, cepillos de dientes, crema dental, ropa interior. Pueden traerlos acá a 12 Línea TV, que el punto es acá en Mississauga. Y tenemos otro punto también en Toronto, que es en el Toronto Latino. Y no, entonces las personas que estén interesadas, tenemos estos dos puntos de donde pueden dejarlo. Es para, precisamente porque vamos a apoyar por este mes del Día de la Mujer, que aprovecho felicitaciones, Vicky. Y también yo felicito a todas las mujeres. Bueno, por ahí nosotros mandamos un mensajito en las redes y todo, pues felicitando a todas las mujeres. Y ánimo, aquí estamos todas luchadoras, como siempre. Entonces, para que las personas que quieran hacer esa donación, cuando empezamos el programa, vieron que en la parte de atrás de Vicky había unas toallas higiénicas. Son parte de las donaciones que ya nos han traído acá a 12 Línea TV. Qué rico. Perfecto. Sí. Vicente, estábamos hablando de los planes que tienes, ¿no? Este 2020 se viene con todo. Sí, se viene con todo. Tenemos algunos planes, como te dije anteriormente, relacionados con Real Estate. También algunos de inversión. Entonces, bueno, pues ahí le vamos trabajando de poquitos. Y vas aprovechando ahorita que, aunque me encanta el invierno, sé que arretrasa un poco las cosas. Pero ahorita ya viene el tiempo mejor. Ajá. Ocupadito, ocupadito. Sí, ocupado siempre. Bueno, ya me despido. Un abrazo gigante para los dos. Gracias. Los dejo para que puedan cerrar el programa. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, Ana. Dos en Línea TV es casa de ustedes, de su casa en ti. Es parte de ustedes. Cuando desees, tienes las puertas abiertas. Y recuerden, Open House todos los martes a las 7 de la noche. Vicky, te dejo para que tú hagas el cierre. Sí. Bueno, pues como les decía, primordialmente en estos días lo que quiero es que ustedes conozcan un poquito más acerca del equipo de su casa. Vamos a estar viniendo aquí uno por uno los miembros para que precisamente conozcan un poquito esa parte humana, no tanto la profesional, pues ya todos saben qué hacemos, a qué nos dedicamos. Pero no saben mucho de quiénes somos, cómo llegamos, muchas cosas de nosotros que es esencialmente lo que nos mueve todos los días a hacer nuestro trabajo mejor. Vicente, mil, mil gracias por acompañarme otra vez. Yo sé que fue un esfuerzo grande. Espero que te sientas muchísimo mejor. Tienes que estar mejor para el jueves. Por supuesto. Y mil gracias. A reír la carcadas con Alejandro Escarate. Sí, súper rico. Y bueno, no. Mil gracias. No, a ti. Y contentísima de compartir equipo contigo. Feliz. Igualmente, Victoria. No. Muchísimas gracias a ti por tenerme en tu programa. Yo sé que esto no es muy importante, pero como dijo, pues nos vamos a dar a conocer como todos para que conozcan esa parte humana de cada uno en Real Estate. Y no, pues muchas gracias por hacerme aquí. Y feliz de estar contigo también en el equipo, en el equipo de Su Casa Team, con Marcelo y con Juan Carlos. Claro. Y que siempre vamos a estar ahí para ustedes. Lo que se les ofrezca. Así sea simplemente una pregunta. No hay ningún problema. Ahí estamos. Y es la idea de, precisamente de este programa, informarlos para que no nos cojan de sorpresa ni que queremos, de qué, qué me están hablando. Lo importante. Muchísimas gracias. Bueno, la otra semana los espero. Otra vez aquí en Open House de 7 a 8. La otra semana vamos a estar hablando un poquito de cómo asegurarnos en el momento de que, de cuando entramos en una inversión tan grande como una casa. Tantas cosas que no sabemos acerca de seguros. Nos vemos entonces por la otra semana. Feliz noche y que acaben de pasar una feliz semana. Feliz noche. Chao. Dos en línea TV. Tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en línea. Dos en línea TV. La nueva propuesta en radio digital.